Miren qué reflexión tan bacana de Memo Ángel, sobre la vida cara, estación otro hueco en la correa, a lo que llega gente reclamando con la cuenta de los servicios en la mano, pues ha subido la energía, el gas y el agua, mujeres tradicionales que les piden más dinero a sus maridos para que la canasta familiar no pierda más productos, solteros que viven solos y piensan en volverse a vivir con sus padres o alguna tía para compartir arriendo y comidas, y oficinistas estudiando de mediodía que van a comer lo mismo en un restaurante que se sabe de memoria, pero ya el almuerzo vale hasta un 15% más, algunos proponen en la fila cómo comerlo individual, pero ya en pareja o mejor volverse veganos y traer en cocas lo que puedan sembrar en sus casas, zanahorias, rábanos, pepino, lechuga, cilantro, perejil, brócolis, pimientos, y a todo esto los que predicen que subirán los combustibles, lo que implica que sube todo lo que se transporta, que la delincuencia se volverá más atrevida y que habrá que conseguir otras entradas, pero no se sabe cómo, y bueno, el costo de la vida sube mientras los ingresos se acortan, lo que llevará a curarse a sí mismos, tener digestiones menores y trabajar todo lo que se pueda usando la luz del día, como en la edad media y racionando el agua como en los camellos. Es claro que vivimos tiempos inflacionarios que apuntan a la recesión y la estanflación si no se toman las medidas necesarias, que haya libertad alimentaria y se evite la importación de alimentos que se puedan producir aquí, casi todos, que se evite pagar tanto peaje y el transporte sea más público, eléctrico y eficiente, que produzcamos lo básico para vestir y vivir, para alentar el empleo y lo que se piense en infraestructuras para la industrialización, entre ellas las vías férreas, que no se tuvieron en cuenta con tantas carreteras y túneles como se hicieron, y se dirá que hacer un país autoproductivo sale más caro porque no tenemos los insumos necesarios, y dale con el cuento de que lo importado sale más barato, no importa que las deudas y precios dolarizados aumenten. Rehacer países no es una novedad, Rujar Keynes lo logró con Inglaterra y la Escuela Económica de Austria, Liberales Progresistas, tienen las bases para crear países de economía sostenida, que, si bien no compiten en modernidad, permiten vivir con dignidad. Un ejemplo es Uruguay y otro Dinamarca. Ganar para que haya ingreso y ahorro, promover el empleo en cada sector, educar para que haya buen uso de recursos, etc. La vida cara es un monstruo que nosotros mismos creamos, alimentada además con profusión de impuestos y corrupción. Acotación, para rehacer un país no se trata de dar, sino de cooperar con el otro y volverlo útil. La inutilidad vuelve la vida cara, pues todos esperan sin producir. Memo Ángel, en la columna espectacular que sacó, brutal. Tiene toda razón. No voy a decir nada más para no cágame la columna que estuvo de lujo. Ahí se las comparto.